Un hombre de 73 años presuntamente ha acabado con la vida a puñaladas de su mujer de 75 en su domicilio de Fuelabrada en Madrid y ha intentado quitarse la vida después. El crimen ha tenido lugar minutos antes de la una de la tarde. Una vecina de la víctima ha llamado a los servicios de emergencias alertando de lo sucedido. Y hasta el lugar han llegado la Policía Nacional y el Suma 112. A la llegada de los sanitarios ya había entrado en parada cardiorespiratoria que consiguieron revertir. Sin embargo, cuando ya estaba en la ambulancia camino del hospital, la mujer ha vuelto a sufrir un paro cardíaco y ha muerto. Él ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid. De momento se desconoce si estaban conviviendo juntos y si había antecedentes por violencia de género u órdenes de alejamiento.